Recupera Rafinha Smok it up Break it down, track of blood, seal it back Smok it up I can slow a tunnel back when I was quick Fuck, fuck, fuck Lo van a expulsar a Joe Ellington Los logros son similares en el mismo partido La verdad es que se sentía cuando venía tomando ahí de move Y se voltea ahí dentro de ahí Ahora qué complicación para el peñón ¡Suscríbete al canal! 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 y rodan muy bien ahí, muy bien rodan yo agarro de la cabecita y lo trajo a la izquierda y eso es un gran desafío Nelsen Abbey seguramente va a ver red por esto y lo hace Marwanathia, vamos a poner todas las fuerzas posibles en la batalla y el égipto, aunque hay un rojo hay un rojo la iniciativa es Venezuela, el que contrabocea es Perú el vicio que va quedando el libro otra vez para Sotero en el que va retomando el contrato de la Férica levanta la mirada, buscó a ver quién le puede ayudar el nombre del juicio se va a tener el juego se detiene el partido el salto corso que está tirado en el centro el rezo no se preocupa la pensión es el trámite no se preocupa 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 y recibió estácuso Juan N.E.S, que le dice a hombre ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!